para preparar estas tortas fritas ponemos en un contenedor 5 gramos de sal junto a 150 mil litros de agua y 50 gramos de grasa una vez que la disolvemos colocamos 250 gramos de harina triple cero tenemos que amasar hasta conseguir que nuestra preparación no se nos pegue a las manos pero que esté húmeda y la vamos a dejar descansar 30 minutos tapada con esto conseguimos que sea más maleable y más fácil de estirar luego de esto la porcionamos en bollitos y la vamos a estirar en forma rectangular o circular ayudándonos espolvoreando harina sobre la mesada les hacemos una incisión en el medio y las cocinamos en aceite que no esté muy caliente unos 160 a 170 grados está más que bien las podés espolvorear con harina o lo que a vos te guste muchísimas gracias por haber visto el vídeo si te gustó suscríbete al canal no 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 no